Hace 250 años se creó un autómata que dejaría a todos sus competidores a la altura de juguetes. Wolfgang von Kempeler ¿No os hacéis una idea de la de Thomas que me llevo a decir esto medio bien? Era este señor, que entre otras muchas cosas era ingeniero, arquitecto, pintor y un aficionado al ajedrez. Y esto es importante porque este señor un día creó un autómata que ganaría a todo el mundo en el ajedrez. Lo interesante de todo esto es que como ya os dije en el vídeo sobre autómatas, un autómata es algo puramente mecánico. Que no tiene ni programación, ni sensores eléctricos, ni partes digitales, nada. Son puros engranajes y mecanismos predefinidos. Es decir, el autómata debería realizar su partida independientemente de lo que tú hagas. Con sus mecanismos, él empieza su ciclo de mecanismos y tú vas jugando como complemento al espectáculo. ¿Pero estamos diciendo entonces que existe una partida maestra del ajedrez? Algo que, no importa lo que haga tu rival, que si tú haces esos movimientos vas a ganar todas o casi todas las partidas. El tema es que no. Realmente el autómata respondía a los movimientos de su rival. Y si ya hemos dicho que un autómata es algo con mecanismos predefinidos. Con engranajes, sin sensores, sin programación, sin inteligencia para reaccionar a algo. ¿Cómo iba a ser capaz de entender lo que ha hecho su contrincante? Magia. En todo caso, podríamos llegar a imaginar algo parecido a un sistema de imanes debajo de las casillas para saber qué casillas están ocupadas y cuáles no. Pero es que ni con esas, porque sería imposible saber cuál es la pieza que está ocupando la casilla. Así que jugarías 100% a ciegas. Pero de alguna forma el turco lo conseguía. Se había creado un mecanismo capaz de reaccionar a lo que tú jugaras en un tablero de ajedrez. Y no solo eso, sino que también era capaz de ganarte. La figura del turco era eso. Era un hombre mecánico vestido de turco, con su sombrero turco, sus holgados ropajes, en frente de una mesa con un tablero de ajedrez. Debajo de la mesa habría unas puertecitas que el propio inventor abría para demostrar que realmente ahí solo habría mecanismos. Y descartar así toda posible acusación de que hubiera alguien escondido debajo de la máquina o dentro de ella. Entonces se colocaban las piezas y se retaba a cualquiera de los invitados a probar su ajedrez contra el del turco. Y solo se perdería la concentración en la partida en aquellos momentos en los que Kempeller tuviera que dar cuerda a su invento. Pero eso tampoco iba a ser muchas veces, porque en pocas jugadas ya te habría dado jaque mate. Al morir Kempeller, el invento pasó a manos de un tal Johan Maelcel, que era un empresario endeudado que vio en el turco una oportunidad de hacer mucho dinero. Y que empezó a hacer giras mundiales con el turco y su espectáculo de prueba tus habilidades contra él por un módico precio. Giras en las que el público entraba escéptico cuestionándose si los rumores eran ciertos, pero siempre salían o aterrorizados o fascinados al confirmarlos. Y en estas giras el turco llegó a vencer a personajes mundialmente conocidos como Benjamin Franklin o Napoleón, quien en su partida probó a hacer trampa, un movimiento ilegal para ver si el turco se daba cuenta, para ver si realmente podía reaccionar hasta a trampas. Al hacer ese movimiento ilegal, el turco reaccionó a ese movimiento moviendo su brazo mecánico para tirar todas las piezas. Y en la partida de después ganó a Napoleón. Y siguieron y siguieron las giras hasta que Edgar Allan Poe presenció una de ellas. Edgar Allan Poe era muy aficionado a este mundo de los automatas que por entonces era la moda. Y rápidamente llegó a la conclusión de que eso no podía ser real. En la época que estaban no podía haber una máquina capaz de vencer a un humano en algo como el ajedrez. No existía tal inteligencia y mucho menos puramente mecánica. Así que Edgar Allan Poe tras analizar el funcionamiento y algunas de las partidas del turco, escribió un enunciado en el que decía que esto era algo demasiado humano. El turco a veces se equivocaba de unas formas demasiado humanas. Pero que no era posible que hubiera nadie dentro de la máquina porque no habría sitio para una persona. Aún así el tiempo fue pasando, las giras siguieron teniendo mucho éxito y salieron algunas noticias de gente que dijo ver a alguien salir de dentro del turco. Pero claro, todo esto podrían ser tan solo rumores de gente que quisiera difamarlo. Pero, ¿lo era? Y todo esto se mantuvo así un poco en el aire. Hasta que en uno de los muchos libros que se escribieron sobre el turco, se explicó cómo funcionaba. Y es que dentro del aparador había una persona de baja estatura, un enano, en una silla giratoria. Las puertas del mueble se abrían y se cerraban de una en una. De modo que la silla giraba para ocultar el sujeto escondido. Y sustituía el asiento por una serie de poleas y ruedas dentadas. Todo lo demás se conseguía por medio de espejos, imanes y hasta una válvula oculta que dejaba escapar el humo de la vela cuya luz necesitaba la persona escondida en el interior. Evidentemente los individuos anónimos que se escondían dentro del aparato eran auténticos virtuosos del ajedrez. Y así fueron hasta 15 grandes genios del ajedrez quienes fueron relevándose para mantener el engaño durante más de un siglo. Pero esto se publicó tiempo después de que ya se supiera. Porque el engaño en sí se descubrió cuando en una gira a Cuba, el ayudante, el que manejaba lo del ajedrez, murió por una enfermedad. Entonces a Maelder o Maécer o al empresario no le quedó otra opción que cancelar la gira. Pero de camino a Estados Unidos fue hallado en su camarote muerto y alcoholizado. Y el turco pasó a manos de un buen amigo suyo, quien no era tan bueno en el marketing como su predecesor. Así que al no saber sacarle partido y no saber manejar todo eso de ir metiendo enanos en la máquina, lo acabó donando al Museo de Filadelfia. Que lamentablemente en 1854, en el gran incendio de Filadelfia, quedó todo reducido a cenizas. Y ahora del turco no quedan más que reproducciones. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo como todos los demás. Nos vemos en el próximo, un saludo y chao. Gracias.